Ahora estamos con mucha más presencia y he visto que has corregido tú mismo Has debido corregir tú mismo cuando has visto la aguja Y ha quedado perfecto ¿Me equivoco o no me equivoco? Vuelve detrás de él Bien Adrián, sí, sí De hecho he mantenido la distancia Porque yo lo noto en el batímetro Cuando hace la saturación la aguja Hace un rebote muy característico Entonces el tema es hablar a un tono normal Y un poco separado Prácticamente un palmo Fíjate tú que tiene una buena ganancia el micrófono este Pero bueno, debería atenuarlo de alguna manera O buscar otra cápsula Esta sería la solución Bueno, pues ya me dirás si has visto en internet el equitito Adelante Adrián Uno Charly Anquiquilo Tres Alza Ecorradio Móvil Marítima Ok, pues Sea tres Alza Ecorradio Móvil Marítima Sea uno Charly Yanquiquilo Retorando Espera ¿Lo tengo por aquí? Ya estoy en el vídeo En el vídeo de YouTube Para verlo en vídeo en directo Estupendo, gracias Pues Bueno No, mejor He visto que La primera modulación A esta última Y ahí He visto que has hecho algunas correcciones ¿No? Que sales más fuerte Y no sales tan saturados Aquí Pero he visto Que en algún punto Puede ser Una medida ahí De lo que estás haciendo ¿No? Muy bien Muy bien Espérate Pincho aquí esto A ver si me va A ver Listo Vale Ya lo tengo por aquí Se está viendo el Kodan Vale Efectivamente Veo ahí Como una regida frontal Kodan 85285 ¡Suscríbete!